Vamos con los problemas de claveles. Nos dice que en una floristería ateo había 4 cestas de 36 claveles. Es decir, teníamos 4 cestas y 36 claveles en cada uno. Estas son las cestas y hay 36 en cada uno. Por lo tanto, si yo quiero saber cuántos tienen total, si sé lo que hay en uno y quiero saber lo que hay en varias, ya sabéis que siempre es una multiplicación. Esto es 24, me llevo 2, 12, 144. Y ahora nos dice que va a tirar 13. Si va a tirar 13, nosotros tenemos que intuir que al tirar vamos a tener menos. Por lo tanto, la operación que debemos hacer es una resta. Y aquí podemos hacer francamente cálculo mental. 4 menos 3 es 1. 4 menos 1 es 3, no nos llevamos nada. Y los claveles que le van a quedar ateos son 131. Ya sabéis, si nos dicen lo que hay en uno y queremos saber lo que hay en varias, debemos multiplicar. Ahora bien, otra manera de hacerlo, en nivel ya avanzado, como son operaciones combinadas, lo podemos expresar de esta manera. Haríamos primero 36 por 4 menos 13. Podéis, si queréis, añadir el paréntesis o no. ¿Por qué? Porque ya sabéis que en la jerarquía las multiplicaciones se hacen antes que las sumas y las restas. Bueno, las multiplicaciones y divisiones. Por lo tanto, lo podemos dejar sin paréntesis que no pasaría exactamente nada. Hacemos la multiplicación de aquí, que ya sabéis que da 144. 144, le restamos el 13 y llegamos al 131, que son los claveles que le quedan a ateos. Por lo tanto, ya sabéis que hay varias formas de hacerlo. Esta, la más sencilla, esta es la avanzada. Y tenéis que tener en cuenta esto siempre. Si nos dicen lo que hay en uno y queremos saber lo que hay en varias, multiplicar. Luego, lo contrario sería si nos dicen lo que hay en todo y queremos saber lo que hay solo en una, sería dividir. ¿De acuerdo?